¿Qué es el decreto 702? Este decreto tiene una particularidad. Claramente, como ustedes saben, recortan asignaciones familiares que pueden afectar en una variable más mínima a 400.000 niños, también prenatales. Yo defiendo la vida por nacer y eso para mí es muy importante. Pero además, si defiendo la vida por nacer, tengo que defender la vida nacida en un acto de coherencia absoluta. Y es por eso que este decreto hace agua en muchos lugares. Pero fíjese, Presidente, qué contexto, qué contraste. Mientras intenta este decreto ahorrar 5.000 millones de pesos, en la misma semana que se publica este instrumento, por otro lado, el Banco Central informa que había pagado en el 2017 209.000 millones de pesos en conceptos de pago de intereses de LEVAC. O sea, por un lado, el modelo financiero, el pago exorbitante de intereses en LEVAC a fondos de inversiones, sistema financiero, bancos, etc. Y por el otro lado, queríamos un ahorro de 5.000 millones de pesos para los que menos tienen. Yo no hago una lectura en blanco y negro de su gobierno, ni tampoco del anterior y de los anteriores. Lo que sí recomiendo es que el lado tecnócrata de su gobierno escuche más al lado político. Es un claro error, una clara contradicción este decreto. ¿Saben cuál es el punto de unión del decreto 702 con el decreto 683? Es la falta de una visión, me refiero al decreto 683 que hace la cuestión de la reglamentación de la defensa nacional y me voy a referir también a eso. Es la falta de la idea de un desarrollo nacional. No entender que la zona desfavorable en cuestiones sociales, económicas, geopolíticas y geomilitares en la historia argentina fue fundamental para desarrollar el país es no tener una visión del desarrollo del país. Esto es lo que une el decreto 702 con el decreto 683 del rol de las Fuerzas Armadas. Yo estoy dispuesto a discutir los nuevos criterios de la defensa nacional en el país y el rol de las Fuerzas Armadas. Pero acá se dijo, se tiene que discutir con un alto consenso político. Yo estoy dispuesto a discutir las nuevas fronteras de la seguridad interior y la defensa nacional. Pero claramente el decreto establece o no considera que la agresión externa puede venir por parte de un Estado y eso amerita una discusión más de fondo. Ahora, ¿se puede discutir el rol de las Fuerzas Armadas más allá de un plan de desarrollo nacional? No creo que se pueda discutirlo, porque hace también a la cuestión central. Yo creo en el rol de las Fuerzas Armadas a partir de la memoria, de la verdad y la justicia siempre, a partir de ese punto de partida siempre. Creo en una Fuerza Armada que exprese el desarrollo industrial de un país, como lo expresó en el siglo XX con los gobiernos populares y democráticos. Creo que las Fuerzas Armadas tienen que ser profesionalizadas. No estoy en el partido de las antifuerzas armadas. Al contrario, quisiera tener un complejo industrial fuerte, potente, que exprese a una Argentina potente, industrial, integrada, y no a este país que parecemos un país periférico y sin poder. Pero vamos a discutir los nuevos contenidos de la defensa nacional. ¿Qué pasa con los recursos naturales? Las zonas de agua dulce, nuestras tierras, la integración latinoamericana o por lo menos sudamericana. ¿Cuál es nuestra inserción en el mundo? ¿O vamos a ir bajo una agenda que no es nuestra en el término del rol de las Fuerzas Armadas? Y hay que recordar el pasado, hay que hacerse cargo también. Porque no todo tiene que ver con los cuadros militares. Recordemos también qué pasó con el misil Cóndor bajo el gobierno de Carlos Menem. Que sin ningún justificativo alguno le entregamos un desarrollo misilítico pacífico al Reino Unido bajo ninguna justificación, o la voladura de Río Tercero, o lo que pasó en fabricaciones militares. Bueno, este estado de situación de abandono de nuestras Fuerzas Armadas reflejan la ausencia en el país de un modelo de desarrollo nacional. El decreto 702 refleja no sólo una inequidad social que tenemos que frenar desde el Parlamento, sino además refleja que no entienden ese costado tecnócrata de su gobierno, no entienden lo que es una zona desfavorable a la hora de construir y hacer una política pública. Por eso tenemos que discutir en términos de mayor consenso, de mayor política. Diputado. Ya termino, Presidente. Y decirles que en el fondo necesitamos que la economía o la política económica no sigan los balances y las ganancias extraordinarias de sectores concentrados de la economía y nos animemos desde la política a discutir un modelo de desarrollo nacional que nos lleve a una Fuerza Armada profesionalizada, fuerte, importante, con los nuevos criterios de defensa nacional y a la equidad social en la Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.